Muy buenos días amigas y amigos, muchas gracias por estar con nosotros una vez más aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Gracias por cerrar la semana con nosotros una vez más, yo soy Elizabeth Figueroa y de verdad estoy muy muy contenta de que nos estén sintonizando como siempre a través de los distintos medios, recuerde que en Canal 13, en Alba Visión, en Facebook Live y también estamos en el 1150 AM en la Ciudad de México, 1120 AM en Guadalajara, Jalisco y el 600 AM en Monterrey. ¿Cómo la pasó? ¿Cómo estuvo en sus fiestas patrias? Cuéntenos en nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentra como Acústica Noticias, en Twitter como Acústica Informa, en Instagram como Acústica Noticias y ahora también nos puede buscar en TikTok y en YouTube para muchísima más información y por supuesto también para que estemos en contacto por ahí. o en mis redes sociales personales que también se las dejan aquí abajito, ahí nos podemos poner en contacto y nos puede platicar un poquito más acerca de cómo le fue estos días. Sin más que agregar, nuevamente le doy las gracias por estar con nosotros y aquí comienza la información más importante del sector. Le cuento que el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, convocó a empresarios mexicanos a participar en proyectos de inversión en los sectores agropecuario, pesquero y acuícola, principalmente en el sur sureste del país, región con alto potencial productivo. Al participar en la sesión virtual de la Comisión de Negocios y Financiamiento de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, el funcionario federal destacó proyectos factibles de financiamiento e inversión en esquemas de reconversión productiva en granos básicos, pastos y cultivos perenes de alta rentabilidad, además de la coinversión en agroparques para fortalecer las cadenas productivas y comerciales y en donde los productores en especial, y en particular los de pequeña y mediana escala, pueden participar en la agroindustria para no limitar su participación solo al abasto de materias primas. Luego de exponer el panorama del sector primario, sus retos y sus oportunidades, Villalobos Arámbula señaló que en la región centro-norte se vencieron adversidades para lograr una agricultura competitiva, por lo que ahora hay que voltear la brújula al sur para incrementar la productividad de una manera más responsable e inclusiva. Por su parte, el presidente de la Comisión de Negocios y Financiamiento de la Coparmex, Guillermo Cruz Reyes, destacó que en esta reunión formaron parte agricultores y representantes de unas 40 empresas del sector agrícola. Y como parte de la iniciativa interinstitucional para desarrollar el Plan Emergente para la Rehabilitación del Lago de Huitzeo, la Secretaría de Agricultura llevó a cabo un taller con investigadores y expertos para atender la problemática que aqueja a este cuerpo lacustre ubicado en el estado de Michoacán. El objetivo del taller fue identificar desde el conocimiento y experiencia de los investigadores los principales problemas de la cuenca del Lago de Huitzeo, sus causas y posibles soluciones. Esta información complementará el diagnóstico que servirá para la elaboración del Plan Emergente de Rehabilitación. La dependencia federal indicó que en este plan se establecerán con un enfoque sistemático y de cuenca las medidas y acciones necesarias para mejorar el estado actual del cuerpo lacustre y transitar hacia un desarrollo sostenible. Durante el taller, Agricultura destacó que los investigadores destacaron y subrayaron la disminución en la cantidad y calidad de líquido, el crecimiento de la mancha urbana sobre el embalse, así como cambios de uso de suelo. Y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, el OIRSA, reconoció el trabajo que realiza la Secretaría de Agricultura en materia de diagnóstico de enfermedades de los animales, así como el apoyo y asesoría que brinda a los países de Centroamérica y el Caribe. Con el objetivo de precisar las acciones y técnicas que opera el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimental, el CENASICA, el director del Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal, el CENASA, Rogelio Estrada Rodríguez, impartió una conferencia virtual dirigida a representantes y médicos veterinarios del OIRSA. El funcionario federal señaló que los laboratorios del CENASA son referencia nacional e internacional, reconocidos por las Organizaciones de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y la Mundial de Salud Animal, la OIE. Destacó que estas técnicas se utilizan en las campañas zoosanitarias y en los programas de vigilancia epidemiológica. En este mismo tenor, el funcionario del CENASICA precisó que durante el último año y medio, a pesar de las restricciones derivadas de la pandemia por COVID-19, los diagnósticos se han incrementado 40%. En 2021 dijo, el personal del CENASA ha completado 15 cursos virtuales dirigidos a casi mil médicos veterinarios y productores del país y 11 a organismos internacionales con una cobertura de más de 500 asistentes. El CENASA forma parte de la Unidad Integral de Servicios Diagnóstico y Constatación del CENASICA, ubicada en Tecamac, Estado de México. Tiene 47 años de experiencia en el diagnóstico de enfermedades de animales terrestres y acuáticos y en la constatación de productos biológicos de uso veterinario para verificar su calidad. Los laboratorios cuentan con reconocimientos nacionales e internacionales y son acreditados por el OIE como uno de los 11 centros de referencia para el diagnóstico de la rabia que ha reconocido en el mundo y por la FAO como uno de los 7 centros de referencia para la resistencia de los antimicrobianos. Y a mí me da muchísimo gusto poder saludar a nuestra primera invitada del día de hoy, ella es Minerva Pérez Castro, ella es directora de Atenea del Mar y nos va a platicar un poquito más acerca de la labor que realizan y de los productos que precisamente tienen en el mercado. Muy buenos días, licenciada Minerva, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, gracias por la invitación, muy amables. Quisiera comenzar esta entrevista preguntándole un poquito más acerca de Atenea del Mar, que usted nos contara precisamente qué es Atenea del Mar, a qué se dedican y quiénes lo conforman. Bueno, Atenea del Mar es una planta exportadora de productos marinos vivos, estamos trabajando como planta desde el 2010, pero tenemos ya una historia de casi 20 años, empezamos en el 2002 como productores de almeja generosa en el Golfo de California, específicamente al sur de Puertecitos. Hemos estado trabajando desde ese año, desde el 2002, pues, con esa especie que es una especie de nuevo descubrimiento, digo, una de las especies de más reciente descubrimiento en el país. Y, pues, bueno, hemos trabajado en mejorar esta pesquería. Como les comentaba, en el 2002 obtuvimos el primer permiso de fomento para esta especie, un permiso de fomento. Es un permiso que el gobierno da cuando se descubre una nueva especie y no sabemos cómo manejarla. Entonces, nuestro trabajo es generar información científica para que el gobierno determine si la pesquería es viable o no comercialmente. Una vez que se genera esa información, el gobierno ya decide si darnos o no el permiso comercial. Y eso fue lo que pasó con esta pesquería. Empezaron a salir los permisos comerciales en el 2003. Y, pues, después de eso empezamos a trabajar en, pues, en fortalecer la pesquería, tanto en las medidas de manejo. Al ser una pesquería joven, pues, teníamos la oportunidad de trabajar en la conservación de la misma, poder hacer una pesquería sustentable. En el 2009, aproximadamente, hicimos el primer paso hacia la certificación, certificando el manto acuífero. Es decir, la porción de mar que teníamos o que tenemos todavía concesionada. Eso era para garantizar o es para garantizar la inocuidad de la especie. Es decir, que entregamos por dos años muestras de agua, muestras de producto semanalmente para garantizar que en un periodo tan largo no se presentaba ningún evento de contaminación. Una vez que terminamos ese proceso, ya obtuvimos la certificación del área. Eso nos permitía exportar a países que tenían mucho más restringidos el ingreso de productos por cuestiones sanitarias. Por ejemplo, Estados Unidos. En el 2010, bueno, una vez que ya terminamos ese procedimiento, nos dimos cuenta que no había plantas especializadas en moluscos bivalvos vivos. Baja California exporta una cantidad de moluscos bivalvos increíbles, o sea, todo tipo de almejas, ostiones, deputivo, crustáceos como la langosta, que también se maneja viva, la bulón, que también en alguna parte de la producción se maneja viva. Sin embargo, no había una planta especializada en moluscos bivalvos. Entonces, pues bueno, decidimos invertir y diseñar desde sus cimientos la primera planta especializada en moluscos bivalvos y con todas las características necesarias para la exportación hacia los mercados más exigentes. Y pues aquí estamos desde el 2010 trabajando en la mejora de la pesquería. En 2011 obtuvimos las certificaciones necesarias para exportar a China, a la Unión Europea para lo que era crustáceos como la langosta y para Estados Unidos a finales del 2012. Obtuvimos las primeras certificaciones. Ahorita ya estamos certificados para Canadá, para Brasil y estamos en proceso de que nuestro país termine las negociaciones con Rusia para poder exportar también este país. Y pues bueno, hemos seguido trabajando con esta pesquería y tratando de aportar algo para que esta pesquería se conserve, que sea una pesquería sustentable, que brinde trabajos y brinde proteína de calidad por muchos años. Y hace dos años iniciamos un proyecto de mejora pesquera que también se conoce como FIP, en el que estamos tratando de sentar las bases para que nuestra pesquería esté próximamente certificada como una pesquería sustentable, como una pesquería verde. Ese es a grandes rasgos lo que hemos estado haciendo a lo largo de 20 años. Me parece bastante importante esto que nos menciona y este recorrido histórico que nos da acerca de Atenea del Mar, porque es importante recalcar las certificaciones que han logrado a lo largo de los años, porque evidentemente eso constituye la calidad de esta planta. Y me gustaría ir a un corte comercial, pero regresando me gustaría también preguntarle acerca precisamente de esto que usted nos hablaba, que es el FIP. Me gustaría que regresando al corte nos contara un poquito más acerca de lo que es el FIP, a muy grandes rasgos y por qué es que lo consiguen. Pero vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos con este tema tan importante. Ya volvemos aquí en su espacio Amanecer Campirano. Y estamos de regreso aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Que nosotros seguimos en entrevista con Minerva Pérez Castro y es directora de Atenea del Mar y nos está platicando un poco más acerca de lo que es Atenea del Mar, esta planta que se dedica precisamente a la distribución y también conservación de diferentes especies. Como ya nos comentaba, Almeja Generosa es la principal. Licenciada Minerva, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Antes del corte nos hablaba acerca del FIP, pero me gustaría que nos platicara un poco más con detalle acerca de lo que es esto. Muchos no conocemos acerca de lo que es el FIP y me gustaría que nos platicara acerca de esto, por favor. Claro que sí. El FIP en español se llama Proyecto de Mejora Pesquera y es básicamente, y así a grandes rasgos sin ser muy técnica, una manera de sentar las bases para que la pesquería en la que estamos, sea la que sea, porque hay proyectos de mejora pesquera para muchas especies, es para que la pesquería sea sustentable, es decir, que nos permita hacer una explotación controlada, que permita que la especie se mantenga sana en sus poblaciones, que al mismo tiempo nos permita un medio de vida que genere empleos, que genere empleos de calidad, y que podamos registrar todo esto, que hay una evidencia. Básicamente es poner en papel los esfuerzos y los cuidados que tenemos, no solamente los pescadores, sino también todas las organizaciones, ya sea públicas o privadas, que están en esta, que tienen contacto o que tienen afectación para la pesquería. Por ejemplo, hay cuestiones que competen solamente al gobierno, pero también nos compete a nosotros como productores pedir, empujar o presionar para que nuestro gobierno controle cuestiones como vamos a hablar de pesca furtiva, o proponer medidas de manejo como probablemente tallas mínimas, el manejo de las cuotas, en fin. El FIP o el proyecto de mejora pesquera es un instrumento muy importante porque es como que el primer paso. Hay una certificación mucho más costosa, económicamente mucho más sofisticada, que es del Marine Stewardship Council. Y eso es como que un paso antes, es como empezar a revisar toda tu situación de la pesquería y empezar a ver qué es lo que podemos hacer, cómo lo vamos a diseñar y trazar el plan de trabajo. Una vez que ya tengamos una calificación, porque estamos calificados por una organización internacional que se llama Fishery Progress, esa organización maneja todos los... Nosotros registramos nuestro proyecto con esa organización y ellos califican de alguna manera dándonos colores por el tipo de conceptos que tenemos que ir cuidando. Y una vez que tengamos ahora sí que todo en verde, como un semáforo, pues podemos proseguir y podemos seguir al siguiente paso. En este esfuerzo, Sede Pesca y directamente mi tocaya Minerva Alonso me ha estado ayudando en la asesoría y ella tiene mucha experiencia con otros proyectos de mejora y nos ha estado apoyando para decirnos o para llevarnos de la mano para que nuestro proyecto pues vaya por el mejor camino. Ahorita precisamente acabamos de recibir una notificación en la que nos aumentaron la calificación, lo cual me da mucho gusto. Quiere decir que estamos haciendo las cosas bien y que está funcionando todo el esfuerzo que estamos aplicando en esto. Y sobre esta cuestión me gustaría hacer un poquito más de énfasis. ya nos comentaba que ha trabajado de la mano con Sede Pesca. ¿Ha trabajado con alguna otra asociación o con algún otro organismo, ya sea público o privado, precisamente para la mejora de todas estas acciones? Sí, bueno, estamos trabajando en la promoción, en la socialización de toda esta información con los mismos productores y también con el gobierno. Y alguien que nos ha apoyado bastante es Come Pesca. Come Pesca también es una organización civil que se encarga de la promoción o que tiene como objetivo la promoción del consumo de productos mexicanos dentro del país. Para mí ha sido muy importante el trabajo de Come Pesca porque ha puesto en la mesa o ha puesto en los medios la importancia de los productos certificados, la importancia de los productos sustentables. Come Pesca ha estado trabajando arduamente en educar al mercado nacional en la importancia del consumo de los productos certificados. No solamente mexicanos, que eso es buenísimo, pero además dando el extra, explicando y promocionando los productos sustentables. Para mí, como productora, está trabajando y está haciendo un gran esfuerzo para lograr la sustentabilidad de la especie con la que estoy trabajando. Tener como esta plataforma que me brinda Come Pesca es increíble porque llega, multiplica el esfuerzo que yo puedo hacer. Ellos están en todo el país, tienen lo que le llaman aliados, los chefs que nos ayudan también. Eso ha sido, ellos Come Pesca sirve como un puente y la verdad es que hemos tenido una acogida increíble de parte de los que en algún momento pueden marcar tendencias. En este caso, los chefs, los cocineros, los centros turísticos, los centros de distribución, los centros de consumo masivo y ha sido bastante interesante ese trabajo que se ha hecho. Sin duda alguna, es una red de trabajo muy amplia porque abarca precisamente a ustedes como planta, abarca asociaciones, organismos, como ya lo mencionaba, chefs y distintos distribuidores. Es algo muy importante y es un sector bastante grande que a veces no dimensionamos precisamente su tamaño. Y sobre eso me gustaría preguntarle, ¿qué alcance tiene Atenea del Mar? Es decir, nos platicaba un poquito más acerca de las certificaciones internacionales que ha tenido, pero ¿cuál es el alcance nacional e internacional que tiene Atenea del Mar? Mire, esta especie es una especie nueva relativamente. O sea, que la especie tenga 20 años explotándose es una cosa, pero realmente tiene probablemente 15 que se empezó a conocer aquí dentro del país. Y esto, sinceramente, fue en la medida en que los chefs que trabajaban en estas nuevas corrientes culinarias empezaron a ponerla en la mesa. Y digo, para mayor ejemplificación, te voy a comentar, en el 2003, yo como productora vendía una almeja. Me hablaban por teléfono y me decían, ¿me puedes traer una almeja? Era para un distribuidor nacional que todavía sigue comprándome. Y se la llevaba, le entregaba la almeja. Ahorita, yo creo que estoy vendiendo a nivel nacional más o menos como una tonelada de producto al mes, lo cual es bastante producto por las características que tiene, que se tiene que vender vivo y que la tenemos que entregar en cualquier parte del país. Yo estoy en la esquinita norte del país, en Baja California, específicamente en Ensenada, y mandamos producto a todo el país. Mandamos a Yucatán, mandamos a Cancún, mandamos a la Ciudad de México, a Monterrey, a Guanajuato, donde nos solicitan. Y la verdad es que sí tiene algún riesgo la logística, un reto. No es un riesgo, es un reto la logística, pero pues bueno, ya con el apoyo precisamente de los chefs, de los distribuidores, de los comercializadores, con esfuerzos tan grandes y tan positivos como el de Hay Pesca, que está dentro de la plataforma de Come Pesca, pues hemos estado ampliando la distribución dentro del país y para mí es muy importante que los mexicanos apreciemos lo que tenemos en nuestras propias costas. Es increíble cómo de repente nos enteramos de que algo es bueno porque alguien de fuera viene y nos lo celebra. Es muy importante. Por ejemplo, esta almeja es una almeja de primera calidad, es una proteína sin colesterol que tiene un sabor increíble y que es una fuente, pues además de satisfacción de comerla, también es una fuente de proteína saludable para la familia. Y me gustaría también preguntarle dónde podemos encontrar precisamente la almeja generosa. Ustedes son la planta y después viene la distribución, toda esta logística que usted nos comenta, pero uno como consumidor, ¿dónde podemos encontrarla? Nosotros estamos, como le comentaba antes, tenemos distribuidores casi en todo el país, son comercializadores, algunos que trabajan independientes, o sea, yo les vendo a ellos y ellos distribuyen a sus clientes, o en determinado momento pueden llamarnos aquí a la planta o pueden mandarnos un correo, pueden entrar a nuestras redes sociales y hacer sus pedidos y nosotros los podemos mandar directamente al aeropuerto más cercano de su ciudad. Y por último, me gustaría que enviara un mensaje, por favor, a toda la audiencia, a todos los consumidores, también productores, agricultores, de por qué es tan importante este producto y precisamente consumir producto nacional. Es muy importante que todos y cada uno de los ciudadanos de este país entendamos que en la medida que apoyemos a nuestros con nacionales, este país va a crecer. Cuando se está comprando un producto mexicano, está apoyando a un pescador, que por cada pescador, pues probablemente él depende en cinco o seis personas, está apoyando a los habitualladores, está apoyando a los choferes que trajeron este producto, está apoyando a los comercializadores, está apoyando a un montón de estudiantes que acaban de salir de las universidades, que encuentran trabajo gracias a eso, que hay una planta que se dedica a la exportación y necesita jóvenes, profesionales, profesionistas, hay mujeres, en esta planta, por ejemplo, todas las jefaturas están manejadas por mujeres, todos los mandos medios, no hay, están lideradas por mujeres, lo cual lo digo con mucho orgullo, es una planta, pues, muy feminista, muy femenina, y eso se ve en el apoyo que se da a las familias locales, este, en el momento que, hay una persona, el chef de Edekman, que dice, voten con el tenedor, en el momento que ustedes votan, es decir, llegan a un restaurante y piden un producto mexicano, le están votando por México, en el momento que ustedes piden, no sé, un salmón de chile, o, no, por demeritarlo, pero a final de cuentas, si compran producto mexicano, están votando por su país, si compran producto de otro lugar, no saben por quién están votando, ni a quién están apoyando. Por supuesto, sumamente importante recalcar esto, muchísimas gracias Minerva, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, y por su tiempo. Gracias. Gracias, ella fue Minerva Pérez Castro, directora de la planta Atenea del Mar, nosotros vamos a una breve pausa comercial, pero ya volvemos aquí en su espacio, Amanecer Campirano, no se despegue. Estamos de vuelta aquí en su espacio, Amanecer Campirano, por Acústica Noticias, muchísimas gracias por continuar con nosotros, y seguimos con muchísima más información del sector. A continuación, les quiero platicar un poquito más acerca de un alimento bastante importante en esta subsección, Empieza con Todo. Oiga, y después de todas las fiestas, y después de todo lo que comimos estos días, el recalentado y el quince, yo creo que es necesario ahora comer un poquito más saludable, y le quiero hablar un poquito acerca de la alfalfa y sus beneficios. Le cuento que la alfalfa es una especie de planta herbácea, perteneciente a la familia de las fabáceas o leguminosas. Se cree que procede de Persia, donde probablemente fue adoptada para el uso por parte del humano durante la edad de bronce, para alimentar a los caballos procedentes de Asia Central. Según Plinio del Viejo, un escritor robano, se introdujo en Grecia alrededor del año 490 a.C. durante la Primera Guerra América, posiblemente en forma de semillas, llegadas con la caballería persa. Pasó a ser un cultivo habitual destinado a la alimentación de los caballos. Le cuento que según datos del CIAP, la producción nacional promedio anual en los últimos 10 años es de 30.950.000 toneladas, lo que permite complementar los distintos requerimientos de insumos forrajeros para el lato ganadero mexicano. Los principales estados productores de alfalfa son Chihuahua, Hidalgo, Guanajuato, Durango, Baja California y Sonora. Utilizada también como forraje, el estado de Chihuahua es el líder productor nacional. Aunque desafortunadamente no hay datos muy actualizados, en 2017 se destinó 86.140 hectáreas para este cultivo. La venta del alfalfa generó a los productores de esta entidad 3.395 millones de pesos. Entre los meses de mayo y septiembre se cosecha 55.8% del volumen anual. México tiene un numeroso ato ganadero que demanda un volumen continuo de forrajes en fresco. La agricultura nacional tiene capacidad para producir la mayor parte de ellos, e incluso generar un excedente en el volumen de alfalfa para su venta externa. Las exportaciones nacionales de este cultivo se comercializaron principalmente en Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos, mismo que adquirieron 89.2% y 10% del volumen exportado respectivamente. En 2017 aumentó a 5 el número de países que adquirieron forraje mexicano. Japón, China y Corea del Sur son las naciones con las mayores compras del forraje de otros países. Pero les cuento un poco más acerca de sus beneficios y propiedades. La alfalfa aporta hierro y otros minerales de fácil asimilación, mismos que ayudan a producir nuevos glóbulos rojos, lo que a su vez contribuye a contrarrestar la anemia. Además, ayuda a tratar deficiencia de vitaminas, minerales y estados de fatiga o estrés. También posee vitamina K, la cual le confiere una gran capacidad anti-hemorrágica y hemostática. Por esto, es bueno para tratar hemátomas producidos por algún golpe, así como hemorragias nasales, capilares o uterinas. También ayuda a aliviar el sangrado en hemorroides y varices. Por lo anterior, es un alimento aliado para la salud de la mujer, pues se recomienda como apoyo durante la menopausia. Y es que puede actuar como un sustituto natural de las hormonas por el efecto estrogénico que le confieren moléculas presentes en la alfalfa como el comestrol o las isoflavonas. Contribuye a aliviar algunos de los síntomas de este periodo, como son sofocos, sudores nocturnos, debilidad, migraña y fatiga crónica. Asimismo, presenta un efecto depurativo y desintoxicante, y en combinación con otras plantas que intensifiquen su acción, puede ser eficaz para favorecer la desaparición de impurezas en la piel, como el acné juvenil, eczemas y forúnculos en tratamientos a largo alcance. Por otro lado, puede emplearse como un tónico irreconstituyente natural, útil en estados de convalescencia, desgana y debilidad general. Esta planta tiene propiedades diuréticas, lo que sumado a su actividad antiinflamatoria, hace de ella un buen recurso para tratar determinadas afecciones urinarias. También la alfalfa ayuda a mejorar la digestión, a metabolizar mejor las grasas y los carbohidratos, contribuye a combatir la inflamación gástrica y la pesadez estomacal. Además, por su riqueza en vitaminas C y en flavonoides, puede contribuir a fortalecer el sistema inmunitario y aumentar nuestra capacidad de resistencia ante las afecciones respiratorias, como ataques de asma. Como lo ve, está llena, llena de propiedades y beneficios, esta planta que usted la puede consumir en jugos, en alguna ensalada o así solita, usted la puede consumir, hay muchísimas maneras en las que usted puede consumir esta planta, pero es muy importante por todos los beneficios que yo ya le comentaba, así que no dude de verdad en consumirla. Y a continuación, como todos los viernes, a mí me da muchísimo gusto poder recibir a nuestra colaboradora de cada semana, ella es Fer Orozco, Fernanda Orozco, y que siempre nos trae un tema bastante interesante acerca del campo, acerca del sector. Y el día de hoy, por supuesto, que les cedo este espacio para que ella nos hable un poquito más acerca del tema que nos trae Fer. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más y te cedo este espacio. Hola Eli, muy buenos días. Como siempre, para mí es un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio de Amanecer Campirano. Agradezco el espacio, a la producción, agradezco el espacio a todas las personas que nos escuchan desde su casita, desde ya su lugar de trabajo, a estas horas de la mañana, o bien que nos ven a través de las redes sociales de acústica, y bueno, que nos pueden ver a cualquier hora y que los invito a que le podamos dar like a nuestra página y que nos sigan a través de Amanecer Campirano y en estos contenidos acerca del sector primario. Y bueno Eli, después de este bonito comercial, me gustaría comenzar con mi sección, me gustaría comenzar un poco, pues bueno, con un tema que yo creo que lo traigo a colación o yo creo que es importante a raíz de que se viene el próximo mes, el mes patrio, un mes muy especial para todos los mexicanos, por todo lo que se conmemora, por estos eventos de independencia, celebrar el 15, celebrar el 16, pues bueno, de una manera a los cuales también hago la acotación, hacerlo con muchísima precaución y no olvidar que seguimos en pandemia. Pero bueno, ya entrando en el tema que nos compete, me gustaría hablar de un producto que para mí es uno de los reyes o consentidos de la cocina mexicana. No podemos imaginar unos taquitos sin su sabor, no podemos imaginar la preparación de ninguno de los tipos de moles o de ninguno de los tipos de pozoles, incluso hay un platillo completamente bocado y donde este producto es el ingrediente principal y me estoy refiriendo a un producto que, bueno, engalana todas nuestras mesas y que es muy seguramente está dentro del gusto de la mayoría de los mexicanos y me hago referencia al chile, el chile que se produce aquí en nuestro país, el chile mexicano, el chile que está pues en casi todas las mesas, por qué no decirlo en los negocios, a algunos les gustará que pique mucho, a algunos les gustará que pique poco o a algunos simplemente les gustan del sabor que otorga a toda la comida o que va a estar proporcionando. Somos conocidos los mexicanos en el extranjero por comer demasiado picante, comer cosas picantes y desde muy chiquitos a veces. Entonces, habrá opiniones en contra, habrá opiniones a favor, yo no soy experta en ese tema precisamente, pero de lo que sí hoy quiero resaltarles pues es la gran producción que nuestros productores y productoras del país han hecho a lo largo de estos años y específicamente al año pasado, pese a todos los problemas que hemos tenido con la pandemia, que ningún país se le esperaba y mucho menos México había estado preparado como para este tipo de cosas. Aún así, los productores mexicanos produjeron más de 3.3 millones de toneladas de chiles de las diversas variedades, alrededor de 64 variedades y quiero resaltar este dato, es importante y se los comento, son 64 tipos de chiles criollos que se dan en nuestro país, de los cuales 25 se ubican en la costa, bueno, no en la costa, sino en el estado de Oaxaca, 12 en Guerrero y 10 más en Puebla, 9 en Veracruz y el resto en las otras entidades. Hay que resaltar también que México cuenta con dos denominaciones de origen en la producción de dos tipos o dos variedades de chile, uno es el chile habanero que se produce en la península de Yucatán y el otro es el chile yautlica en los saltos de Jalisco. Ambos cuentan con denominación de origen, lo cual los hace que estén protegidos. Son chiles muy ricos, muy picosos, ambos, pero que, bueno, se encuentran en la gastronomía mexicana. También quiero resaltar que los países que actualmente o por lo menos hasta el año pasado son los mayores productores del chile en todas sus variedades un conjunto. Pues, bueno, es Chihuahua con más de 722 mil toneladas, Sinaloa con más de 646 mil toneladas, Zacatecas con 458 mil toneladas y San Luis Potosí con 327 mil toneladas. Esto es un lujo para nosotros. Quiero comentarles que el chile mexicano se exporta a diversos países, pero principalmente se exporta a uno de nuestros mayores socios comerciales que es Estados Unidos. Esto tiene mucho que ver sobre todo por la cercanía, pero también, pues, bueno, porque son grandes consumidores y existe mucha comunidad latina y sobre todo mexicana viviendo en los Estados Unidos. Entonces, degustan del buen comer del chile y eso es, pues, maravilloso. México es el segundo productor mundial de este producto, lo cual, pues, nos da una, no una medalla, pero sí un reconocimiento importante porque producimos una muy buena cantidad y también, pues, consumimos una muy buena cantidad. Quiero comentarles otro datito importante acerca, un poco más ahondando, de la producción o de los productores y es que son cuarenta y siete mil trescientos cincuenta y tres predios que se dedican al cultivo. Esto es aproximado, son cifras del año pasado. Actualmente puede variar un poco, pero bueno, este es un aproximado, más de cuarenta y siete mil predios. Esto es muy importante. Recordemos que el chile es uno de los alimentos estratégicos para la alimentación y la agricultura por lo que representa, genera una gran cantidad de dinero para nosotros y bueno, lo que les comentaba, ¿no? Y la mayoría de las mesas, mesas, perdón, mexicanas concibimos el chile en nuestro día a día. Consumimos, ya sea en el desayuno, echarle a los huevos, echarle un poco a la comida, a las garnachas, lo que ya comentaba. Y bueno, pues yo traje este tema, o traje este producto para que vayamos haciendo un poquito de conciencia. Nosotros consumimos el chile por una cuestión de gusto, una cuestión cultural que está dentro de la mayoría de nuestros platillos, pero también hagámoslo en el sentido en que estamos apoyando a nuestros productores mexicanos de este producto. son muchísimas las variedades, se los comentaba hace un momento, 64, están dentro de nuestra gastronomía y bueno, en este momento en el que estamos a punto de entrar a un mes tan importante para los mexicanos, los invito a todos a que consumamos chiles mexicanos, chiles de nuestra tierra, cultivados mayormente en modalidad del temporal, sin embargo, también existen productores que lo hacen de riego, encontramos una gran disponibilidad de estos durante todo el año, gracias al trabajo y al esfuerzo que realizamos o que realiza el sector primario día con día. Y pues bueno, Eli, me encantaría seguir hablándote de este tema, así como siempre, me quedo con un poquito de más de qué decir, pero bueno, me gustaría también compartirte que les estaré trayendo a nuestros productos muy mexicanos durante las próximas entregas de lo que viene, de lo que arraste de agosto y antes de llegar a nuestras fiestas patrias con motivo de que podamos sentarnos a la mesa el 15 o 16 de septiembre y descubrir que todos los platillos que están dentro de esta rica gastronomía y oferta están para ofrecernos una deliciosa variedades o una variedad en donde podemos encontrar riquísimos sabores y estos que le dan un poco más de sazón y sabor a ellos. Pues muchas gracias, Eli, a ti y a todo tu auditorio de Amanecer, de verdad, para mí siempre, siempre va a ser un placer estar acompañándolos y espero que esta pequeña capsulita pues les dé un poquito más de conocimiento y de qué hablar a veces de esas pláticas que salen en el día a día. Les mando un fuerte abrazo, sigámonos cuidando en esta pandemia y bueno, pues muchas gracias, Eli, feliz viernes. Muchas gracias por continuar con nosotros en su espacio Amanecer Campinano por Acústica Noticias. No se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales, aquí puede escanear el código, acá, acá puede escanear el código para que nos encuentre en Facebook. Y a continuación quiero platicarle un poquito más acerca de un lugar precioso en nuestra sección Turismo Rural. Yo le voy a hablar el día de hoy acerca de Campeche. ¿Usted ha visitado Campeche? Pues le cuento. Campeche, oficialmente llamada San Francisco de Campeche, es la cabecera del municipio de Campeche y capital del estado homónimo. Es una ciudad histórica fortificada ubicada a orillas del Golfo de México en la península de Yucatán y es famosa por ser una de las pocas ciudades amuralladas de América. Conserva en excelente estado su patrimonio histórico y una de las razones por la que fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco en 1999 es precisamente esta. Como capital del estado, es cede de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial y alberga los principales centros educativos y culturales del estado y desde el plano económico destaca como un importante centro turístico y comercial. Aunque la ciudad no fue fundada sino hasta la conquista de México por los españoles, los mayas ocuparon la región desde el 900 después de Cristo. La zona que comprende la actual ciudad de San Francisco de Campeche estuvo bajo el dominio de Etna, antigua ciudad ubicada a 61 kilómetros al suroeste de la actual ciudad construida por un pueblo de origen chontal. Para la época virreinal, la villa de aquel entonces se edificó en torno a una plaza ocupada únicamente por la picota, una columna que servía como símbolo de poder y justicia española. Alrededor de la plaza se construyeron la parroquia de Nuestra Señora de la Purísima Concepción, la audiencia y las casas de los conquistadores de rango más elevado. En torno a una plaza menor se construiría el mercado y se desarrollaría la vida comercial. La cárcel, el palacio municipal y la torre de defensa contra los ataques piráticos se construirían poco después. La villa fundada por los españoles quedó un tanto apartada de la localidad maya. Los españoles hicieron su vida en torno a la plaza en el actual barrio de San Román, mientras que los indígenas se agregaron en los antiguos asentamientos prehispánicos, actualmente en los barrios de San Francisco y 7 de agosto. En 1986, el Instituto Nacional de Antropología e Historia decretó la protección federal de la zona de monumentos históricos de la ciudad de San Francisco de Campeche, al valorar la comuna de las principales ciudades portuarias del Virreinato de la Nueva España y al considerar las viviendas tradicionales de la ciudad como de gran influencia adaluza o bien caribeña. Con un excelente estado de conservación, la ciudad de San Francisco de Campeche de estilo Virrein al barroco es una bella muestra de un centro urbano fortificado. En cualidad, le ha valido un título de Patrimonio Cultural de la Humanidad que era lo que le mencionaba por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Le cuento que sus calles alineadas nos permiten realizar un recorrido admirando la decoración de sus casonas. Algunas de ellas son fuertes reminencias moriscas y españolas de los siglos XVIII y algunas modificaciones del siglo XIX. El colorido de sus fachadas imprime una vibrante sensación de vida en quienes las visitan. Cada calle está llena de historias y leyendas que por supuesto usted puede visitar cada una de estas calles. También usted puede visitar la Catedral de Campeche la cual está dedicada a Nuestra Señora de la Purísima Concepción y está enclavada frente a la Plaza de la Independencia de la Ciudad. El rango de catedral le fue otorgado en 1895 por el Papa León XIII. Acatmul es un sitio arqueológico situado a 25 kilómetros noroeste en la ciudad de San Francisco de Campeche y pertenece a la Junta Municipal de Jampolol. Es un antiguo asentamiento maya aún en estudio y el primer investigador fue Poloc en 1936. Hasta ahora se sabe que cuenta con dos kilómetros de superficie estudiada y tuvo un esplendor entre los siglos 7 y 8 de la Era Cristiana. Posee una estructura principal de palacio y es compleja con cuartos y adornos característicos del estilo Puc. También puede visitar la Casa de los Itzaes que es un sitio donde encontramos una veintena de edificios monumentales que nos hablan de la concentración del poder político, económico y religioso ocurrido en tiempos precolombinos y es una de las ciudades mayas más interesantes por los adelantos tecnológicos descubiertos en ella. Pero si lo que quiere es estar en contacto con la naturaleza pues bueno, también este lugar le proporciona la Reserva de la Biósfera Los Pedenes que es un área natural protegida de México. Se trata de una selva húmeda en buen estado de conservación y es un ecosistema único de gran valor ecológico por su gran diversidad de flora y fauna y representa un importante lugar para la anidación, descanso y alimentación de numerosos aves tanto residentes como migratorias. Ahora que ya conoce un poquito más acerca de Campeche yo le invito a que en cuanto pueda usted lo visite con todas las medidas de sanidad requeridas y necesarias hay que seguirnos cuidando hay que tener muy presente que pues esto todavía no acaba así que a donde usted vaya y a donde usted guste realizar una visita turística siempre siempre con las medidas establecidas por nuestras autoridades. A continuación le quiero dar unos datos muy curiosos en esta nuestra sección ¿Sabías que? Hoy le quiero hablar acerca de algunas acciones estratégicas que diferentes dependencias de nuestro país han empleado precisamente para nuestro ecosistema. Hoy le quiero hablar precisamente de las acciones que se han realizado para una agricultura productiva, incluyente y sustentable. Una prioridad estratégica en el campo mexicano es crear sin duda una mayor producción agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola y para lograrlo son necesarias precisamente estas acciones estratégicas en cada uno de los rubros participantes. En la productividad agrícola se reportan los cultivos más importantes de nuestro país como lo es el frijol para el cual se ha diseñado una estrategia de atención integral. La Secretaría de Agricultura informa que esta estrategia está enfocada a recuperar la productividad, incrementar el consumo y asegurar la rentabilidad de los productores a largo plazo a través de la iniciativa Frijol para México y el proyecto estratégico de uso de semillas certificada de frijol en las principales entidades productoras. En temas de producción ganadera también se han llevado a cabo proyectos estratégicos pues en nuestro país hay 817 mil ganaderos integrados en más de un millón de unidades pecuarias y ellos son fundamentales para la producción de carne, huevo y otros productos que son esenciales para una alimentación sana, nutritiva y de calidad. La productividad acuícola pesquera se encarga de ver temas en relación a los productos de mar y su operación con regularidad a diversas normas para la protección de la fauna marina. A través del sistema de monitoreo satelital de embarcaciones pesqueras al 30 de junio de 2021 se monitorearon 2036 embarcaciones mayores principalmente con la finalidad de verificar el respeto de las vedas así como a las áreas de captura restringidas o prohibidas en este tenor del cuidado del medio ambiente para seguir produciendo alimentos bajo normas específicas es que en nuestro sector se realizan estrategias para reducir el impacto del cambio climático sobre el campo y las comunidades que lo trabajan así como para contribuir a garantizar la seguridad alimentaria. Una de las acciones más contundentes para transitar a un campo sustentable y cuidando el medio ambiente es el decreto sobre glifosato y maíz genéticamente modificado mediante el cual se establecen estrategias para sustituir gradualmente el uso adquisición distribución promoción e importación de la sustancia química denominada glifosato y de los agroquímicos utilizados en nuestro país que lo contienen como ingrediente activo también se busca sustituirlo por alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas que permitan mantener la producción y resulten seguras para la salud humana la diversidad biocultural del país y el medio ambiente esta última estrategia que yo le he mencionado acerca del glifosato es una estrategia en la que de verdad nuestras autoridades han puesto muchísima atención porque sin duda alguna se han centrado en la sanidad y en la inocuidad de los alimentos de los cultivos principalmente de maíz que le ofrecen a usted y créame cada vez tienen muchísimo muchísimo más de estas características que es la sanidad y la inocuidad así que usted puede estar muy tranquilo que lo que está consumiendo es benéfico para su cuerpo a continuación quiero llevarle un breve resumen de las noticias más importantes del sector le cuento que el secretario de agricultura y de desarrollo rural víctor villalobos arámbula convocó a empresarios mexicanos a participar en proyectos de inversión en los sectores agropecuario pesquero y acuícola principalmente en el sur sureste del país región con alto potencial productivo al participar en la sesión virtual de la comisión de negocios y financiamiento de la confederación patronal de la república mexicana coparmex el funcionario federal destacó proyectos factiles de financiamiento e inversión en esquemas de reconversión productiva en granos básicos pastos y cultivos perenes de alta rentabilidad además de la coinversión en agroparques para fortalecer las cadenas productivas y comerciales y en donde los productores en especial y en particular los de pequeña y mediana escala puedan participar en la agroindustria para no limitar su participación sólo al abasto de materias primas luego de exponer el panorama del sector primario sus retos y oportunidades víctor villalobos señaló que en la región centro norte se vencieron adversidades para lograr una agricultura competitiva por lo que ahora hay que voltear la brújula al sur y como parte de la iniciativa interinstitucional para desarrollar el plan emergente para la rehabilitación del lago de cuitzeo la secretaría de agricultura llevó a cabo un taller con investigadores y expertos para atender la problemática que aqueja a este cuerpo lacustre ubicado en el estado de Michoacán el objetivo del taller fue identificar desde el conocimiento y experiencia de los investigadores los principales problemas de la cuenca del lago de cuitzeo sus causas y posibles soluciones la dependencia federal indicó que en este plan se establecerán con un enfoque sistemático y de cuenca las medidas y acciones necesarias para mejorar el estado actual del cuerpo lacustre y transitar hacia un desarrollo sostenible generando sinergias y participación entre las instituciones durante este taller agricultura destacó que los investigadores subrayaron la disminución en la cantidad y calidad de líquido el crecimiento de la mancha urbana sobre el embalse cambios de uso de suelo en las zonas altas de la cuenca que han generado procesos de erosión de la tierra e incremento en la demanda de agua y pérdida de biodiversidad y de servicios ecosistemáticos por otro lado el organismo internacional regional de sanidad agropecuaria lo IRSA reconoció el trabajo que realiza la secretaría de agricultura en materia de diagnóstico de enfermedades de los animales así como el apoyo y asesoría que brinda a los países de centroamérica y el caribe con el objetivo de precisar las acciones y técnicas que opera el servicio nacional de sanidad inocuidad y calidad alimentaria el senacica el director del centro nacional de servicios de diagnóstico en salud animal en cenaza rogelio estrada rodríguez impartió una conferencia virtual dirigida a representantes y médicos veterinarios de lo IRSA el funcionario federal señaló que los laboratorios del cenaza son referencia nacional e internacional reconocidos por las organizaciones de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura la FAO y la mundial de salud animal la OIE principalmente en técnicas de bacteriología serología patología y virología en este mismo tenor el funcionario del senacica precisó que durante el último año y medio a pesar de las restricciones derivadas por la pandemia por COVID-19 los diagnósticos se han incrementado 40% en 2021 dijo el personal del cenaza ha complementado 15 cursos virtuales dirigidos a casi mil médicos veterinarios y productores del país y 11 a organismos internacionales con una cobertura de más de 500 asistentes el cenaza forma parte de la unidad integral de servicios diagnóstico y constatación del cenacica ubicada en Tecamac Estado de México estas fueron las noticias más relevantes del sector yo le recuerdo que todas y cada una de estas noticias se las dejamos también en nuestras redes sociales en Facebook nos encuentra como Acústica Noticias en Twitter como Acústica Informa y en Instagram como Acústica Noticias también ahora ya nos puede seguir en TikTok y en YouTube para que no se pierda nada nada de la programación que Acústica Noticias tiene para usted en nombre de todos los que formamos parte de este gran equipo y que hacen posible por supuesto este espacio informativo le doy las gracias por haber cerrado una semana más con nosotros deseándole un excelente día que desayunen muy muy rico y esperándolo la próxima semana el próximo lunes para despertar aquí en su espacio Amanecer Campirano yo soy Elizabeth Figueroa y que tenga un excelente día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!